Buenas noches, buenas tardes o buenos días a los que nos escuchan en el mundo. Lo que les voy a platicar, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas aquí presente y los que nos ven en otro lado. Lo que yo les platico no es lo que yo creo, sino de lo que creen las compañeras y los compañeros bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las compañeras y los compañeros que aquí están al lado nuestro, hemos entendido pues de que somos el apoyo de las miles de compañeras bases de apoyo, somos apoyo de ellos, de los miles de compañeros bases de apoyo. Así lo hemos definido últimamente porque les pasamos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que llegamos a saber. ¿Y qué es eso de lo que llegamos a saber o que llegamos a escuchar? Es el muro del trumbo. Cuando empezamos a escucharlo eso, cuando empezamos a saber cómo está eso, nos reunimos con las compañeras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y con los compañeros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y empezamos a platicar de lo que les pasa pues así con los hermanos y hermanas migrantes que están en Estados Unidos. Como siempre, las compañeras comandantas, los compañeros comandantes, somos parte de ellos, eso es lo que dijeron, y entonces son iguales que nosotros, nosotras dicen, pero está muy cabrón lo que les va a pasar. Porque a esos hermanos y hermanas migrantes no fueron porque quisieron, fueron porque entonces ya les está apretando la vida de su pueblo o en la finca de donde estaba, para ya no decir país. Entonces, no tiene nada y si la tiene algo, la tuvo que vender o la tuvo que empeñar para tener el dinero y irse pues en Estados Unidos, porque ahí se piensa que ahí hay trabajo. Entonces, ya que están allá y ahora se lo están corriendo, preguntando a dónde va a ir en esa finca si ya no tiene nada. Y entonces es ahí donde dijimos pues, hablando, discutiendo, pensando, estudiando, analizando, que entonces está igualito como era antes, de hace este cientos de años, como lo que les pasó pues hacían nuestros tatarabuelos, porque las mejores tierras las tuvieron los terratenientes, nos quitaron, nos desalojaron de ahí, nos mandaron en los cerros. hoy, nos están queriendo quitar otra vez el cerro, antes no les servía, hoy, si el cerro les sirve, hay algo ahí, y ahora dónde nos vamos, los que todavía estamos ahí en la tierra donde estamos viviendo, pero ellos ya no están en su tierra, ya los dejó, ya los vendió o los mal vendió. Entonces, no tienen para dónde. Y entonces, alguien del compañero comité dice, sí es cierto. Daba el ejemplo de la fábrica del Ford, que entonces se tiene que, el loco del Trump, que le va a tener que regresarlo a ese empresario para que esté la fábrica en Estados Unidos. Otra vez, aquí en México, los que están trabajando, pues acá no van a tener trabajo, allá van a ir, pues allá, este, la fábrica y allá va a haber trabajo, va a haber trabajo para los de allí, pero los migrantes no va a haber trabajo. Entonces, ya de ahí eso, entonces, este, que vamos a hacer fue nuestra pregunta, y dijimos de ahí eso, tenemos que apoyar. Necesitamos decirles que entonces luchen de ahí porque ya no tienen para dónde irse. Entonces, empezamos a recordar, pues el año 1994, 1995, que en ese tiempo decíamos, pues la sociedad civil que nos ayudaron, tanto de México y en el mundo. Entonces, empezamos a decir ahí eso, creemos, creo que entonces nos toca ahora, de que hay que apoyar, así como ese pueblo solidario que nos apoyó porque vieron que estamos en lucha, creo que también nosotros nos toca ahora de apoyar a ese pueblo que hay que decirles que luchen con resistencia y con rebeldía, porque ya no les queda de otra. Y entonces, de ahí eso, empezamos a bolsear nuestras bolsas, no hay euro, no hay dólar, no hay nada. Pero entonces, descubrimos, pues, que ahí está ahí el resultado del trabajo colectivo de pueblos, de regiones, de municipios autónomos rebeldes, zapatistas y la zona donde trabaja la Junta de Buen Gobierno. Y dijimos, sí, hay este, hay guineo, o sea, plátano, hay yuca, hay camote, pero eso se va a podrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, nace la idea de que entonces, por así como dice el compa, no lo traje, se me olvidó, pero aquí está el compañero, el doctor Raimundo, ahí los tiene en su mano, pues, los tres mil y tantos de kilos de café, ya está aquí, listo, pues, para este, para que se prepare, pues, para tomar. Entonces, dijimos ahí eso de que podemos, pues, este, apoyar ahí en eso y como su primer arranque de los hermanos y las hermanas allá, es que se organicen para ver cómo van a vender y de ahí sacar, pues, ahí el dólar para convertir en lucha, pues, en resistencia y rebeldía donde están, pues, ¿no? Y entonces dijimos, pero entonces se necesita café que más o menos esté bien, porque nació la idea de que, no, pues, lo vamos a juntar tan pronto, es cosa de que entonces, este, le platicamos, pues, este, a las bases de apoyo de cómo está y por qué y para qué, como lo pensaron en aquellos años, pues, cuando nos ayudaron, pues, cuando estábamos en la necesidad, pues. Entonces, donde empezó a salir de que entonces, este, es que va a salir distinto la molida del café, otros, medio cafecito, porque es bien doradito, otros va a ser muy negro, porque está muy quemada, son distintos, pues, así, y entonces dijimos de que entonces, vemos en colectivo. Entonces, regresaron, este, los compañeros y las compañeras, este, comandantes, comandantas, le explicaron en cada zona, y los compañeros dijeron, sí. Entonces, hay compañeros, compañeras en los pueblos de que entonces, este, trabajan el café, hay otros que no. Entonces, los compañeros dijeron, cada pueblo como estamos organizados en colectivo, el compañero o la compañera que vende su café, en vez de que lo va a vender en otro lado, comprémosle al compañero y que salga la paga ahí en el trabajo colectivo, en el pueblo. Otros pensaron de que entonces, en la región, región le decimos cuando se compone, este, en 20, en 30, 40 pueblos, eso le decimos región. Otros dijeron de que entonces, vamos a comprarnos nosotros nuestro café que tenemos, la paga sale en el trabajo colectivo de la región. Otros, otras zonas así lo pensaron, otras zonas dijeron de que entonces, este, que se encargan los compañeros y las compañeras autoridades de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que salga ahí en el trabajo colectivo y que compren el café de los compañeros y también de los hermanos y hermanas, si es que no alcanzamos, avanzamos, según lo que nos toca cada y quién de cada zona. Y otros dijeron, ahí está ahí el trabajo colectivo de la zona, o sea, la Junta de Buen Gobierno. Pues nada más, este, la asamblea, pues así, este, de autoridades, mujeres y hombres, entonces, este, sacan el acuerdo y ya la Junta de Buen Gobierno se encarga de comprar el café, pues de los compañeros y de las compañeras. Es así como entonces, este, logramos juntar en días. Y de ahí entonces, este, como les digo, pues de que entonces pensamos, pues así, de que debe salir más o menos de calidad, pues el café. Entonces, este, colectivos de compañeros de la zona que tienen, pues así, la máquina para tostar y la máquina para moler el café, de ahí lo mandamos, pues así, este, los cinco mil kilos de café que lo juntamos todavía en pergamino. Y entonces, son tres mil setecientos noventa y uno punto cinco el kilo de café de lo que salió de los cinco mil kilos en pergamino, ya molido, pues. Entonces, nosotros estábamos confiados, pues de que ahora sí, la máquina es la que se encarga de tostarlo y de molerlo. Entonces, este, ya se organizaron las zonas, cuántos trabajadores van, pues ahí donde está la máquina, compañeras que también, que son las que saben el tipo de molida, pues, del café. Nosotros estábamos muy contentos, pues, porque ahora sí que, pues, la máquina se encarga. Y en el primer día, se chingó la máquina. Y entonces, los compañeros que estaban ahí, eso, decían, alguien hizo un complot. Dicen, ¿cómo? No, no, no fue un complot. No, este, eh, 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 digo, tenemos que verlo, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, este, ahí estaba cerca, pues, este, un compañero insurgente, entonces, este, le llaman, ¿será que nos pueden echar, este, la mano para ver qué, no? Entonces, el compañero insurgente, entonces, va y los checan, y resulta que es un valero que se trabó, pero no es la culpa del, del capitalismo, pues. Así empezamos a decir, no es culpa del capitalismo, pues. No es la mafia del poder, dijimos. Esto es el problema de nosotros por no darle mantenimiento de la máquina, pues. Y luego, un compañero que estaba y eso, no hace falta, pues, este, grasa, ahí hay este sebo, la grasa del, del ganado, pues, con eso, sin sal, se usa como grasa, pues, no se necesita comprar grasa. Lo único que faltaba, pues, es la limpieza, pues, darle mantenimiento, pues, ¿no? Total, necesitamos, pues, así de que, este, se saliera, pues, el trabajo. Y empezó, pues, este, ahora sí que la coordinación, porque los compañeros estaban ya ahí, los que se encargan de tostar, y está ahí la compañera pendiente, pues, se y eso, porque es por, por, por días de trabajo, pues, y estaban ahí los compañeros choferes esperando para sacar, pues, el producto, están ahí los compañeros, pues, para embolsar y sellar, ¿no? Pero todo estaba parado, pues, porque la máquina hizo un complot. Y entonces, este, empezó ahora sí la organización, pues, ¿no? Una compañera, un grupo de compañeros también y compañeras que, este, ayudan, pues, de la ciudad, tuvimos que avisarle de que si nos pueden conseguir el valero para que entonces, este, las vaya a traer y que se los acerca, pues, donde estamos mientras nosotros lo mandamos, este, al compañero a recogerla. Entonces, el colectivismo cuando se organiza y se coordina, es como si, es como si fuera la, la rueda, pues, gira parejo, ¿no? Porque entonces, este, así lo resolvimos, pues, este, inmediatamente, pues, hay eso de que, este, porque está todo parado, pues, ¿no? Lo sacó, pues, este, el valero del compañero insurgente, los volvió a meter y a chambear. Entonces, este, ahí lo tenemos, pues, el café ahora. La idea de esto es de que entonces, este, es para los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos. es apoyar la lucha que están haciendo, donde le decimos es necesario que se tienen que organizarse donde están y de resistir y de rebelarse. ¿En qué forma? Eso es lo que tienen que pensar. y el apoyo que estamos dando es incondicional. Como lo apoyamos, pues, así a los hermanos y hermanas, este, maestros aquí en Chiapas, es apoyar no para que se venga de ser base de apoyo ni porque le vamos a decirle esto es lo que tienen que hacer. ellos, ellas los que tienen que ver, pues, porque entonces, este, aprendimos de lo que nos enseñaron en el año 94 y 95. Y entonces, este, porque lo vimos, pues, así, este, porque lo vimos y lo descubrimos lo que es, este, la, el arma de lucha que es la resistencia y la rebeldía. Ese es lo que vemos, pues, con los compañeros y con las compañeras comandantes, comandantas, nos damos la pregunta, pues, de que, este, si nos viéramos, este, si no hubiéramos hecho caso, la idea de los compañeros y de las compañeras bases de apoyo en el 94, porque ellas, ellos lo dijeron, de que tenemos que pelear también como bases de apoyo, pero no con las armas como la que tiene, pues, las milicianas, los milicianos, los compañeros y compañeras insurgentes, insurgentas, sino, nosotros estamos en contra del gobierno, así lo dijeron, y por lo tanto, no vamos a vendernos, no vamos a rendirnos, ni nos vamos a desviar, tenemos que rechazar esa limosna, ese sobrante, esa migaja, entonces, como lo entendimos eso y empezamos, pues, ahora sí, a pensarlo como y gracias a eso, por eso estamos hablando hoy, aquí, porque 23 años fue esa lucha con ese arma que se llama resistencia y rebeldía. Entonces, la comparación que hacemos, pues, con los compañeros y compañeras comandantes, comandantas, si hubiéramos hecho 23 años balazos bombazos emboscadas, no habría municipios autónomos rebeldes zapatistas, no habrá juntas de buen gobierno, no habrá educación, o sea, escuela zapatista, no habrá clínicas o hospitales zapatistas, ni hubiera pasado tantos encuentros que hemos hecho, porque no va a dar tiempo y sabemos lo que sí va a haber, pues, ahí eso, 23 años de balazos, pero ese arma que se descubrió, ese es lo que nos ha hecho lo que somos ahora, pues. Y entonces, este, con ese arma de lucha, resistencia y rebeldía, por supuesto de que se tiene que organizarse. Entonces, eso es lo que ha hecho de que entonces han construido un pequeño mundo con un nuevo sistema de su gobierno. Cada y quién tiene que ver, pero hemos visto, pues, así de que entonces, este, el arma de lucha, pues, con resistencia y rebeldía, sí se puede. Tampoco es que estamos negando la herramienta que tenemos. Nosotros decimos herramienta, pues, nuestras chimbitas. Es una herramienta más para nosotros, es como tener machete, es como tener motosierre, es como tener hacha, es como tener otros tipos de herramientas y ahí va también, pues, esa chimbita. es el arma, pues, ¿no? Y entonces, cuando se necesita, la tienes que usarla, pero hay que saber usarla, porque como ya escuchamos, pues, aquí, el enemigo, el enemigo capitalista no nos van a dejar, no nos van a permitir de que ahora sea el pueblo, mujeres y hombres que van a tener que mandar, jamás nos van a permitir, no lo van a negociar, ni lo van a dialogar, su forma de cómo explotar, no van a decir, ah, bueno, te voy a medio explotar ahora, no va a haber eso, no va a decir, ah, entonces, renuncio de explotar, tampoco, no va a haber nada más que al pueblo, mujeres y hombres que tiene que organizarse. Entonces, el trabajo colectivo se entiende muy lindo, muy bonito, una cosa es lo que se sabe decir en la teoría, o sea, en la explicación, es otra cosa cuando vas a ser en los hechos, pero en la teoría nos ayuda de entenderlo su gran importancia, lo necesario y el por qué y el para qué y a la hora de que estás enfrentando que no te sale tal cual en la teoría, no te debe desanimar ahí eso, porque teóricamente sabes por qué, para qué y de qué y su gran importancia y cada quien tiene que hacerlo. Ejemplo, el trabajo colectivo, yo no sé cómo debería hacer un trabajo colectivo los maestros y maestras, no sé cómo va a ser un trabajo colectivo las obreras o los obreros, cada quien en donde está la tendrán que inventar, la tendrán que crear, la tendrán que imaginar y estudiarla y decidirla y poner en la práctica, pero el colectivismo sí tiene la fuerza y el colectivismo hemos entendido que no es, se dice trabajo colectivo lo que es meramente trabajar la tierra, sino también debe de haber este colectivismo en cómo quieres una buena salud, cómo quieres una buena educación y todo lo demás de las trece demandas que la hemos planteado, cómo queremos eso, en colectivo tiene que salir cómo queremos la ley que debe de haber pues en donde vivimos, no de que alguien sabe hacer la ley y que ellos la cagan y al pueblo es la que paga, entonces es lo que decimos pues eso, que el colectivismo no se trata nada más de cómo trabajar la tierra, sino gira en todo, entonces este ese trabajo colectivo en este caso mero en producto pues ahí las tenemos ahí, aquí las tiene ya el compañero doctor Raimundo y que entonces este ojalá de que salga en colectivo de cómo vamos a llevar para entregarles pues así a los hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, migrantes allá en los Estados Unidos. Pensamos de que entonces este nosotros, nosotras, los que estamos entendiendo pues su gran importancia de lucha que tenemos que hacerla contra el capitalismo, deberíamos ingeniar otras cosas de cómo apoyarlos a los hermanos y a las hermanas, los compañeros y compañeras allá en los Estados Unidos. porque necesitan apoyo, pero ese apoyo decimos de que entonces este no, que no sea con condición, porque entonces este si los condicionamos se va en otro lado. necesitamos pues este ayudarnos para que de ahí entonces demostremos de que entonces no necesitamos a los otros que quieren dar apoyo pero condicionado. Entonces este ahí está aquí ya el café y entonces a ver quién va a decir pues así de que me la llevo y las entrego no es para que la vamos a vender sino que queremos pasarlo pues en Estados Unidos y de allá los hermanos las hermanas que se organicen para vender pues ahí porque es que se necesita la organización hoy más que nunca vemos que se necesita organizarnos contra el capitalismo luchar y trabajar una vez de que entonces hemos caminado dentro de lo que creímos pues en la organización nos vamos a dar cuenta que tenemos que reorganizarnos nuevamente hasta incluso tenemos que reeducarnos porque es lo que estamos viendo pues eso pues nos estamos reeducándonos estamos reorganizando lo que creíamos que ya estaba organizado entonces por eso es tan importante la de organizarse es una palabra organizarse que lleva a lo mejor lleva ajo a lo mejor lleva aceite a lo mejor lleva los condimentos pues y esa es la que tienen que ver ya y eso qué tipo de organización de qué se trata esa organización para qué esa organización pues esa es de cada y quién pues si hay eso por supuesto de que entonces este que no que no pase pues eso de que nos desviamos o que nos vendemos o que nos rendimos pues porque entonces este esa es la que nos pide en contra del capitalismo eso porque entonces dejas de luchar no puedes decir de que entonces este ya no quiero luchar y no puedes decir ya no quiero la miseria no se puede dejas de luchar la miseria se va a hacer peor entonces son cosas que tenemos que este pensarlo pues no entonces este y que cada quien tiene que construir lo que quiere construir con esa su lucha con esa su organización pues entonces este les hacemos pues así entrego pues acá ese café para que entonces ustedes digan quien está puesto entendiéndolo eso que estamos diciendo de que es para a esos hermanos y hermanas y que se organizen para venderlo y que estamos pensando que vamos a tener que apoyarles más pero solo que tienen que estar resistiendo allí porque si no no le vamos a entregarle a Trump el café pues necesitamos allí el pueblo migrante allí en Estados Unidos que están organizándose para que el siguiente cosecha les entregamos este café nuevamente y ojalá de que entonces nos acompañen pues así de apoyar a esos hermanos y hermanas con lo que vayan a poder y a lo que tendrán que ver pues ustedes pues allí eso pues gracias